Música Coge la caricia de mi frente, la calma de tenerte y llévatelo Abre las esquinas de mi mente, recoge mi presente y llévatelo Guarda los momentos de este cuento y así cuando se me acaben, préstamelo Rompe lo que a ti no te gusta, me lo envuelve por semanas y mándamelo Coge la sentencia del que sabe que quererte era la llave, lo que no te daba yo Y porque como lo que me entregabas ya no lo merezco yo No, no, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera Y así te da claro amor y dame la condena del que sabe que sin ti me muero yo Habla con los duendes de tu cama, le pregunta dónde estaba y quédatelo Vende cada metro de reproche que dejaba cada noche tanto dolor Coge la sentencia del que sabe que quererte era la llave, lo que no te daba yo Y porque como lo que me entregabas ya no lo merezco yo No, no, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera Y así te da claro amor y dame la condena del que sabe que sin ti me muero yo Llévatelo, llévatelo Quererte es perderte y perderme es tu suerte El saber que aunque pese nunca supe quererte Y por más que lo intentes amor, llévatelo Coge la sentencia del que sabe que quererte era la llave, lo que no te daba yo Y porque todo lo que me entregabas ya no lo merezco yo No, no, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera No, no, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera No, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera Y dame la condena del que sabe que sin ti me muero yo No, no, y es que el tiempo ya no entiende de valientes lo que quiere es que te quiera